Fíjese que el hombre acusado de asesinar a una niñita de siete años de edad, ahí lo tiene en pantalla, ese tipo, ese animal, enfrenta nuevos cargos, perdón con los animales, retiro los animales, ese tipo. Autoridades informaron que Tanner Horner, quien permanece detenido y al que se le ha impuesto una fianza de 1.5 millones de dólares, no sólo enfrenta cargos de asesinato capital y secuestro agravado, sino que también se le han agregado tres cargos adicionales de asalto sexual a una menor. El reporte indica que Homer le dijo a los investigadores que había matado a la niña porque temía que ella le dijera a alguien que él había atropellado con su vehículo de entrega de paquetes a domicilio el 30 de noviembre, mientras daba marcha atrás en su unidad. Cabe recordar que el acusado entregaba paquetes para la compañía FedEx, pero trabajaba para un subcontratista. Su comparecencia en corte está pautada para el próximo 5 de enero. Y de acuerdo a un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, aguántese con esta que le voy a decir. La economía norteamericana creció de manera más rápida que lo esperado en el tercer trimestre de este año. Yo quiero ir a la escuela donde esa gente aprendió matemática. Dicho informe indica que el Producto Interno Bruto del país creció a un ritmo anual de 3.2% entre julio y septiembre, lo que significa un aumento en comparación al 2.9% estimado hace un mes atrás. Ah, qué buenos son para hacer maraña con los números. Analistas opinan que esta es una señal de que el aumento de las tasas de interés realizados por la Reserva Federal se han traducido en un enfriamiento de la economía y han limitado el impacto de la inflación. ¿Really? Give me a break. Encuestas recientes sugieron que el nivel de gastos no está siendo desacelerado por los negocios ni tampoco por los consumidores. No obstante, economistas han expresado su preocupación de estos aumentos de las tasas de interés conduzcan a una recepción. Al menos hoy cayó en picada la bolsa de valores porque temen que la recepción esté a la vuelta de la esquina. Y la economía está bien. Oye, ¿de acuerdo aquí?